Las tablas no es precisamente un pedazo de madero del que vamos a hablar, es un pequeño corregimiento del municipio de Repelón, olvidado por los gobernantes en el Atlántico, donde ni siquiera el puesto de salud funciona. Y la situación ahora es que tenemos más de un mes que no pueden atender a ninguno de los pacientes, a los adultos mayores, ni a los menores, ni a los niños infantiles y toda la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso se cayó. El agua es otro de los problemas de los que padece esta sufrida población, quien debe abastecerse de lo poco que queda de este pequeño jauey. Pues como pueden ver, este es el agua que se consume, porque a los que quiere venir el agua potable, que nos regala, es de muy demorado. Del cementerio es poco lo que queda, de la improvisada cancha de fútbol donde se preparan los futuros deportistas de las tablas, es poco de lo que se puede hablar. Si hay una parte que esté más olvidada en este país, por no decirlo que en este mundo, son las tablas. Los habitantes le pidieron al alcalde del municipio de Repelón, de quien dijeron solo los visita una vez al año, recordar que las tablas también lo eligieron.